Buenas noches Ya era Kugiko Tieno Mamá Kugiko Tieno Piñanagumo Kugiko Tieno Yo ya no era Kugiko Tieno Y que vino Kugiko Tieno Yo ya no era Kugiko Tieno Yo ya no era Kugiko Tieno Nini Buda Kugiko Tieno Sudo Buda Kugiko Tieno Maka Mama Kugiko Tieno Mamá Kugiko Tieno Mamá Kugiko Tieno Maka 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 M ¡Gracias! 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 Y esa la viri nene nyati yo moko Y esa la viri nene nyati yo moko Yena gumbi gama, mama gumbi gama Inge la gumbi gama, mama gumbi gama Inge la pari gama, anapari gama Unela penyigama, dadi penyigama Inge la penyiga tutu Kami penyigama, inena penyiga tutu Kami penyigama, jiti ninde korama Ninde korama, ninde korama Ninde korama Y esa la viri nene nyati yo moko Kami penyigama, jiti ninde korama 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 Kami penyigama, jiti ninde korama